¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Si alguna oración se está acomodando, le avisamos. ¡Gol! ¡Qué definición, por favor! El equilibrio lo dejaron. Increíble. Un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Apareció en el lugar justo y en el momento indicado. ¿Qué agregarle el pase del compañero? Fue simplemente estupendo. Le marcó el pase y se la dio al pie. Un golazo. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este primer gol es fundamental. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Rubio. Rubio. Rosas Es un pase que rompe la defensa Rosas Aquí estaba, mano a mano frente al arquero No, estaba debajo del arco Qué patético Pelotazo largo a dividir La juega bien hacia delante El pino, recupera la pelota Pasó muy bien Rubio, quedó enganchado Offside Pelotazo largo del arquero La aguantará Uy, 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 si pasaba Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima Porque si no La resuelve reventando esa pelota Recupera la pelota Guerra, recibe con peligro Manda la pelota hacia delante Nublense sigue ganando con ese gol tempranero Uno a cero El marcador ¡Qué gol, señores! Ahora están arriba por dos goles y controlan el partido Recuperaron la posición del balón Y salieron con velocidad y decisión Aplaudan, señores Así es como se hace Un contraataque perfecto Yublense amplía la ventaja Dos a cero, señores Es el momento ideal para apretar y forzar errores Allí le están marcando la infracción ¡Qué buena pelota le pusieron! Cordero revienta y le saca del área ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La mandan hacia adentro Vargas revienta la pelota bien lejos El árbitro tocó el silbato Anunciando el fin de la primera mitad ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? Es muy importante el saldescanso Con una diferencia como esta El equipo mostró aplomo y personalidad Para manejar los hilos en la primera parte Veremos si en el segundo tiempo Se presentan de la misma manera Tiro libre por esa dura falta Se gana la amarilla Sabía que se la merecía ¿Se puede justificar una falta Esta sí es un intento honrado Por luchar la pelota Pero eso fue totalmente innecesario Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de tipo ¡Girra! Avanza bien con el balón para la derecha A ver qué intenta Recibe en zona peligrosa Lindo centro desde lejos ¡Rosas! ¡Rubio! Ahí va a abrir el fuego hacia la derecha Viene con pelota dominada ¡Y la pica! Sin compromisos ¡La revienta! ¡Rubio! ¡Está bien! ¡Y la pica! ¡Y la pica! Pero por favor Así no puede ser No, pero solo Solo frente al arco ¡Gaudio! ¡Hasta yo hago ese gol! ¡Rubio! Luflense Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable Que no quiera arriesgar De más A estas alturas Del partido La tira larga Cerca del área ¡Que contra tienen! ¡Por favor! Rivera, Rivera, tira un pelotazo largo Atención, esta es muy buena Ahí va, ahí va a tirar ¿A dónde le pegó ese muchacho? Estaba pero encima, encima del arco Claudio Yo también me quiero morir Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión Balón largo por aire La saca justo, buen rechazo Juega la pelota y la pica Revienta el balón fuera de la zona de peligro El técnico decide realizar otro cambio en el equipo No me sorprende esta decisión, se lo veía muy cansado en los últimos minutos Un par de piernas frescas que van a venir muy bien al equipo Se lanzan con todo en la contra Intercepta justo Semarán y corta un buen avance del equipo rival Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Rubio Intenta un pase el vacío Traba presiona y recupera el balón Allí está el silbato final